ONA, este tutorial se trata de los métodos de disposición de archivos para documentación y en archivo del idioma. En este video veremos cómo puede organizar sus archivos para depositarnos en un acervo. La disposición se refiere a cómo se organizan, ordenan y agrupan sus archivos digitales en un entorno digital, como en un disco duro personal o en un archivo digital. Los archivos digitales pueden variar en estructura, desde completamente planos sin jerarquía hasta infinitamente recursivos, con carpetas dentro de las carpetas dentro de las carpetas, etc. Cada repositorio tendrá su propia estructura y forma de nombrar sus unidades de organización. Aunque la terminología puede diferir, los archivos de idioma a menudo emplean una estructura de tres niveles que comienza con una conexión que contiene paquetes que contienen los archivos multimedia reales. Estos paquetes pueden ser de medios mixtos o un solo tipo de medio. Utilice paquetes de medios mixtos para mantener juntos los archivos derivados de un solo evento. Aquí hay un ejemplo de AINA, donde el paquete de medios mixtos se basa en una sola sesión de grabación. Los paquetes de medios únicos son más apropiados si los datos se deben organizar en torno a un protocolo o tema específico, como en agrupación de grabaciones por categoría cultural o gramáticamente relevante. Aquí, el paquete se basa en un tema específico, un tema de gnomedicina, botánica o algo así. Y todos los archivos multimedia son del mismo tipo. Considere sus propios materiales y, como siempre, trabaje con su repositorio para averiguar qué tipo de arreglo funcionará mejor para su depósito. Cuanto antes, mejor. Se encuentran más videos como este en el canal de AINA. ¡Suscríbete al canal!